¡Eres tonto! ¡Eres muy tonto! ¡Eres más tonto que el tonto del pueblo! ¡Hace un concurso de tonto y que lo hace primero, segundo y tercero! ¡Eres más tonto porque no! Había uno, que yo siempre lo supe, que era muy tonto. Ese nos burlamos de los terapalistas, que siempre he visto a los niños, pero yo nunca los veo, porque yo ya sabía que era tonto. Pero mira chaval, eres subnormal. ¡Estás enfermo! ¡Les rebanos el cuello a todos! Mira, la luna. Mira, otra vez. Ahí, gilipollas, que sois subnormales. Y eso es un puto avión que fumigó y lleva dos putas horas. Dos putas horas ahí lleva esa puta basura. ¡Gilipollas! ¡Estoy flat! ¿Pero qué os pasa en la puta cabeza? Menudo desastre. Pero en este caso, dije, voy a verlo porque me interesa, me interesa la refutación al tema del horizonte y la curvatura. Me interesa, me interesa. Y me puse a verlo, obviando lo que es la tontería esa de que se burla y tal, que si eres tonto, que no sé qué. Pero son payasadas, de niños pequeños. ¡No, también! ¡Sí! Mira, la pelota pintada. Este tío es imbécil. Llegará, llegará, cada mason repirirá. Su broma, su broma, se vengará la humillación. La, 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 la. Go to the beach, look at where it's all flat. If you go to the beach, look at where it's all flat. Insoportable, es insoportable esta puta mierda. Qué asco, de verdad. Joder, Dios. La tierra es plana o redonda. La tierra, el mundo. Falta de catetos e ignorantes. Porque tenéis que estar todo en el pasado por tu misma hora de un y cuatro horas defendiendo vuestro mundo de fantasía. ¿Tú crees que es plano, así o redondo? The sea is all flat. The sea is all flat. ¿Seguro? ¿Por qué lo sabes? ¿Por qué lo sabes? La refutación que hace es contundente, que evidentemente lo deja catalogado para la eternidad como el tío más tonto del mundo. Espero que después de esto desaparezcas, no es de YouTube, sino de este plano. Desaparezcas de este plano. Puedes coger tu avión o no, un barco y puedes irte más allá de los muros de hielo de la tierra plana estacionaria. Y desaparecer para siempre. Porque es difícil ser más tonto y hacer un vehículo más grande. Es difícil. De hecho, no creo que nadie en el mundo en la historia pueda llegar a su punto. Procedamos. Prepararse que esto es serio. Esto no es cosa de broma. Esto está más allá de la psiquiatría. Estás enfermo. Pero mucho más allá. Les rebano el cuello a todos. Entonces, lo primero que comenta el tipo cuando yo digo que desde el horizonte debería haber la curvatura y la loma de agua que tapa los edificios que supuestamente están ahí a 20 kilómetros o 30 y que están escondidos. Porque Cristian estaba en la playa y veía el barco cortado a 20 kilómetros por una curvatura. Tienen que estar también en la horizontal. Es que no... O sea, no sé. Es que es una cosa sencilla. Bueno. Entonces, ahí... Yo lo estoy diciendo mal porque no se puede comparar este mundo tan grande con el planeta del Principito Bien. O sea, esta sería la historia. Esto sería Cristian. Y este sería el barco a 20 kilómetros oculto por curvatura. Oculto por curvatura. Entonces, para que a Cristian la curvatura le oculte el barco a 20 kilómetros, ahí no es el planeta del Principito. Ahí está bien. Ahí es la Tierra y la curvatura. Pero para que yo, desde aquí, pueda ver, entre la visual de Cristian y el barco, la loma de agua, que a Cristian... Para decir que a Cristian le está tapando el barco, lo ves aquí, tendría que verlo. Tendría que ver aquí algo que a Cristian le está tapando el barco. Es complicado de entender. Ah, no, pero es que no es todo el planeta del Principito. Ah, pero para que a Cristian le oculte el barco, no hace falta. Ahí no es el planeta del Principito. Para que yo pueda ver la curvatura que a Cristian le oculta el barco, es el planeta del Principito. O sea, no es el planeta del Principito. Sí es el planeta del Principito. No me interesa que sea el planeta del Principito para mi religión y mis dogmas. De la Tierra esférica, voladora, delirante, imaginaria, pseudocientífica, surrealista y descerebrada. Porque nosotros no somos que una idea descerebrada de un jesuita o de su putísima raza que estáis defendiendo porque sois imbéciles. No es el planeta del Principito porque no me interesa. Ahora, para verla desde aquí. Para verla desde aquí. Ah, es que no es el planeta del Principito ahí. Ah, claro que piensas que es el planeta del Principito. No es el planeta del Principito. No es el planeta del Principito. No es el planeta del Principito. El planeta del Principito. Tú eres tonto. Eres tonto. Tú te das cuenta que eres tonto. Espera, que tengo más. Tonto. Puedes cambiarte, puedes cambiarte esto. y puedes poner sigo siendo el tío más tonto del mundo desde que nací pero estaría bien entonces habíamos quedado en el que el tipo decía que yo no podía ver el horizonte curvado con el edificio tapado que supuestamente está viendo Cristian desde el otro lado y que le está tapando la curvatura no se puede porque ¿qué piensas? que esto es el planeta del principio entonces yo digo que eso no es así porque no hay curvatura no hay ningún edificio cortado en ninguna parte porque no hay curvatura y él pone un ejemplo un ejemplo de la curvatura o sea que es la del lago este de Monchertre que todo el mundo sabe que es un efecto de perspectiva que cuando se miran desde el otro lado se ven rectas y que evidentemente aunque fuese real no importa pero si tú estás diciendo pedazo de idiota tonto que eres tonto que tonto eres tío si estás diciendo que yo no puedo ver la curva en el horizonte desde la playa porque la tiras muy grande para demostrarlo pones unas torres que supuestamente están están haciendo una curva que la estás viendo desde la playa o sea eso sería no se puede ver la curvatura desde la playa pero si se puede ver la curvatura desde la playa ¿me entiendes? no se puede ver la curvatura desde la playa porque la tiras es muy grande pero si se puede ver la curvatura desde la playa no se puede ver pero si se puede ver no se puede ver cuando no me interesa porque como no se ve no me interesa ¿me entiendes? entonces tengo que decir que no se puede ver Porque si no, tendría que ver el edificio oculto detrás de la curvatura Pero claro, luego cuando sí me interesa, tengo que decir que sí se puede ver Porque si no, ¿dónde está? Si te está escondiendo objetos Entonces aquí sí, o sea, ¿para ver el horizonte curvado? No, ¿desde la playa? Imposible Ah, pero ¿para ver los torres estas curvas? Ah, sí, ahí sí No se puede ver, pero sí se puede ver No se puede ver, pero sí se puede ver Tonto, ¿qué es tonto? Eres muy tonto, eres el tío más tonto del mundo Tonto, ¿qué eres tonto? Del tonto Espera, que tengo más Espera, 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 que hay más Luego tenemos el dibujo, la representación Donde se supone que si Cristian a 20 kilómetros ve el barco oculto al frente Entonces un tipo que está a un lado y ve 20 kilómetros de distancia también Tendría que verlo así Porque si Cristian al frente lo ve oculto por curvatura El otro tío al centro, al frente, también lo tiene que ver oculto por curvatura Porque es una esfera, es lo mismo Entonces el tío que está aquí El tío que está aquí Y ve, ve la distancia Ve el edificio, ve a Cristian Al otro lado Ve al edificio y ve a Cristian Ve al edificio y ve a Cristian Ve al edificio y ve a Cristian Y ve toda esa distancia Ve al edificio y ve a Cristian 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 Si a Cristian el agua le está ocultando el edificio Este tío tendría que ver la loma de agua que le oculta al edificio Es evidente, pero eso no sucede nunca Y él se ríe, se ríe Pero luego, para demostrar la curvatura, te pone esto Y te pone un edificio, detrás de la supuesta curvatura 184 metros ocultos O sea, se ríe de esto Y te pone esto No sé si me explico, o sea, se ríe de esto Que esto sería lo mismo que esto, pero me he visto desde aquí Pues visto desde aquí, desde el lado Desde un lado, tendrías que ver toda esta distancia Y tendrías que ver el agua, toda esta El mar, idiota, el mar Que está por delante del edificio Que lo está tapando O sea, es que es, es matarse O sea, es, esto no Pero esto sí Pero si es lo mismo, idiota Pero no te das cuenta que eres tonto Eres un tonto Eres, o sea, el tío más tonto del mundo Gilipollas Que sois subnormales Pero mira, chaval Eres subnormales Del universo que no existe el espacio De todo el espacio infinito Desde el Big Bang hasta hoy No hubo nunca un ser vivo Con inteligencia O sin inteligencia No hubo nunca una célula Procariota, eucariota Una bacteria No hubo nunca un puto Espermatozoide, una babosa Un puto caracol No hubo nunca en la historia Un tío más tonto que tú Tonto, te voy a comprar Una bolsa de chuches Las fuerzas del mar Las fuerzas del mar Quieren controlarnos Brumchis 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 La fuerza del mar La fuerza del mar Quieren controlarnos Brumchis 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 Las fuerzas del mar Quieren controlarnos Brumchis 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 Brumchis